Javegar alrededor de nuestro mundo, descubrir nuevas tierras, desafiar nuevos solos. El paraíso es cualquier lugar del planeta que el hombre civilizado aún no lo haga. En mi defensa diré que una fuerza desconocida y oscura prendió en mi alma una viva llama que me incursó aventurarme en lo desconocido. Convertiendo a llave, cambió la puerta a otros grandes alegantes. Otras grandes misiones, culminadas, años después, por Fernando de Magallanes. Aún recuerdo aquel día de octubre, cuando pisamos la isla de Guadalajara. Aún escucho el latido de mi corazón fundiéndose con la selva. Aún lamenta uno de los desmanes que sucedieron a nuestra llegada. Pero, puedo asegurarles que la primera bandera abrazada en fraternal unión por manos indígenas y castellanas fue la bandera blanca de la paz y la esperanza. Obligación del afortunado, acabó la dieta en esta de fulla con buena llave. Hablando bulb wunderbar un granurito, baseball todo se veía en madrón entre las dos grandes alegantes. ql Soleil 3 a 1.9 Ac�도 central PCC 2015 KCC Información senior Chiefivo Instituto Crédito No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.